¿Qué tal amiguitos? Bueno, pues soy el profe Johnny Vulgado y estamos en esta clase tutorial video para nuestros alumnos por ahí de segundo y tercero de secundaria que ya manejamos este instrumento, ¿verdad? que es el acordeón es un instrumento muy bonito, es un instrumento que gusta mucho les mando un saludo la canción se llama Mi Pensamiento Eres Tú Mi Pensamiento más bien es un canto vamos a tratar de a ver si armamos un esquema completito de misas para ahora que regresemos, regresar con mucha alegría y mucho todo primero vamos a mostrar el teclado si ustedes se fijan, la canción está en sol mayor cuando la armadura marca sol mayor, la única alteración es Fa sostenido, nada más yo voy a empezar de la y do cuando yo segundeo de esta manera estoy segundeando con segundas la y do de ahí parto sol y si aquí ya voy a agarrar el Fa sostenido con la, miren por eso está en tono de sol mayor eso en el acordeón se llama trébol trébol y aquí hice el do aquí y el mi acá se llama segundial sextas vuelvo a segundas Fa y Na vuelvo a hacerlo hay acordeones que la sexta hay veces que no me alcanza según el tipo de teclado que tenga su acordeón si tienen problemas para hacer la parte sexta pueden seguir continuando en segundas ahorita lo voy a hacer de las dos formas fíjense simplemente empiezo de la y do puedo hacerlo hay este sol paso es hacer una preparación para que era la tercera que maneja la y cae la sexta aquí vuelvo a segundas Fa sostenido y La trébola sexta voy a hacerla la introducción solamente con puras segundas sale la parte más fácil sol fa sostenido y fa ¿me explico? bien voy a hacerla ahora este desde el inicio mi pensamiento eres tú señor y ahí hay un adorno mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú señor corte de do a sol y ahora hay un corte y ahora hay un corte que voy a dar re sol y si y do do y sol sol re sol y si y do do mi y sol fíjense mi pensamiento eres tú señor primer adorno sol y si y fa y la mi pensamiento eres tú señor corte de do a sol mi pensamiento eres tú señor mi pensamiento eres tú puente que yo le nombro y ya vuelven a repetir la parte del inicio vuelvo a hacer puente mi pensamiento eres tú mi pensamiento eres tú de si y de re y ya la melodía de inicio vuelvo a hacer el puente mi pensamiento eres tú de si y de re mi pensamiento eres tú Vuelvo a hacerlo todo ordenado El inicio, pues lo que hicimos ahorita, melodía de la y de do Pueden hacerlo en segundas así O de repente si quieren utilizar sextas Que es cambiar la segunda acá atrás Se oye bonito, hay una variación Las teclas, el acordeón de teclas Cuando manejas sextas con segundas Hay un poquito de tresillos Si hay un poquito más norteño, vean Pero igual las dos cosas van a estar correctas Lo hago con segundas y sextas este Y a ustedes escogen ¡Suscríbete al canal! Introducción Es la primera parte que nos tenemos que aprender ¿Verdad? Recuerden, la Y así sucesivamente Primer adorno Mi pensamiento eres tú, señor De sol y si Y caigo a fa y la trébol Mi pensamiento eres tú, señor Dos cortes Del acorde de do al acorde de sol El acorde de do es do, mi, sol El acorde de sol es re, sol y si Mi pensamiento eres tú, señor Primer adorno Mi pensamiento eres tú, señor Cortes Mi pensamiento eres tú, señor Primer adorno Mi pensamiento eres tú Puente para preparar ahí De si y de re Luego dejo esto así pegado, ciego Sol, fa, sostenido Y fa Preparación Ahí puedo combinarlo con sexta O seguirme en segunda Me voy en segunda Hay que dar el tutorial Clase De acordeón Jóvenes Recuerden Que dentro de ocho días Voy a subir a la plataforma Para que ustedes se apoyen Ya la segunda semana Con Un Un video donde voy a A tocar El acordeón Las mandolinas Y la guitarra Para que ustedes escuchen Un apoyo Este Tanto melódico Como armónico ¿Verdad? Por decir El que toca la mandolina Si no tiene un acompañamiento En donde le voy a entrar A ese adornito ¿Cómo voy a sentir la música Acá sabrosa? No Pues no se puede Entonces Este Voy a Hacer una grabación Donde su servidor El profe Yoni Mulgado Este tocado Todo Ustedes lo meten A A A una pantalla ¿Verdad? Pueden subir el volumen Para que ustedes estén Trabajando con 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 la estudiantina Y Dentro de quince días Dentro de ocho días Mando este Esta clase Que ya es Armonizada con toda nuestra Estudiantina virtual Y ustedes dentro de ocho días Si tendrían que Mandar Dentro de quince días Mandarme Su Tutorial ¿Verdad? Subirlo también Mandarme su tutorial Para yo poder evaluar ¿Verdad? Este Si ustedes están practicando Y si Por algo Ya les sale Va a estar en el canal ¿Verdad? El canal de YouTube Se llama El profe Yoni Mulgado Denle like Y suscríbanse Y pueden escucharlo Las veces que quieran Es la La ventaja Nos vemos Hasta la próxima